Así se gritó el golazo de Ángel Di María con la Argentina en su visita a Chile, minuto 9 de la primera mitad y Di María sacaba un tremendo zurdazo al palo más lejano del portero Bravo y ponía por delante la visita que tenía la gran ausencia de Leo Messi. La selección de Chile reaccionaría y se encontró con el empate al minuto 20. Lo hizo a través de Brerenton Díaz, un cabezazo que sorprendió al Divo Martínez que por más que se estiró no alcanzó a desviar el balón. La selección chilena ponía el empate pero solo duró 14 minutos. Al minuto 34 Rodrigo de Puel sacaba un remate desde fuera del área. Bravo daba rebote y Lautaro Martínez estuvo listo para aprovechar el despeje del portero y marcó el segundo gol para la Argentina de Scaloni. De esta manera la Argentina suma una victoria sin su máximo referente en la cancha. La albiceleste sumó 32 puntos mientras Chile se complica quedando en el séptimo puesto con 16 unidades. En otro de los grandes encuentros de eliminatorias la selección de Uruguay logró una importantísima victoria en su visita a Paraguay. Con este único gol de Lucho Suárez los charruas vuelven a la senda de la victoria cuatro meses después y suman 19 puntos y se meten nuevamente en la lucha por un cupo para el Mundial de Qatar. Mientras tanto Paraguay queda hundido en el noveno puesto con 13 puntos, matemáticamente todavía con posibilidades de clasificación pero en la realidad es muy complicado que lo logre. Más información www.más 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 información www.m